Por años, los mismos ciudadanos de a pie que integrantes del Cabildo han pedido que el cruce de la calle Colón y Pascual Ortiz Rubio sea arreglado, sin embargo, no han sido escuchados. En el lugar, auténticos cráteres se han formado y el estado del asfalto es deplorable, tanto que incluso los autos invaden el carril contrario, pese al riesgo de chocar contra otros automovilistas. Darle una nueva vista a esa calle y hacerla funcional es responsabilidad de la coordinación de servicios públicos primarios que dirige Beltayudit Mendoza. Entrar al fraccionamiento Reynosa y a la colonia Almaguer por la calle 20 de noviembre es un viacrucis para los habitantes de esa zona, sobre todo cuando llueve. Por si fuera poco al mal estado de la calle, llena de enormes baches, se suma que las alcantarillas rebosan y son insuficientes para desahogar el agua, por lo que pasar a pie es un riesgo para la vida y la salud. Aquí, dar solución corresponde tanto a la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Reynosa, que dirige Néstor González Mesa, y a la Coordinación de Servicios Públicos, cuya titular es Beltayudit Mendoza. En la edición previa de Alerta Notigape presentamos el mal estado del cruce de la avenida Las Torres, Inglaterra y Boulevard Miguel Alemá en el sitio, las cosas están igual o peor. Servicios primarios no cumplió. Tampoco fue atendida la petición de la Comunidad de la Primaria Felipe Carrillo Puerto. La Coordinadora de Servicios Públicos Primarios no dio respuesta a la problemática. Compartir este video es ayudar a la voz ciudadana para exigir la solución a la problemática de Reynosa.